Hola, 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 estamos en la segunda parte, el coche, ello, ello, la plaza, la casa, la tita, hoy vamos a ir hasta la tienda de chuches, vais a ver más naranjos, que no le importan a nadie. La rampa es súper difícil de subir, odios. ¿Qué es eso? ¡Un coche! No, pero es lo que hay ahí, ¿qué tienda es esa? ¿Lo sabes o no? La tienda de chuches. No, esa es la farmacia del pueblo, a ver, enfoca la farmacia. Farmacia. Es nuestra farmacia. La bola que ahora no está iluminada. Ah, ¿verdad? Que tampoco la enfocamos en iluminada. Pues por la noche se ilumina, y el árbol también, y la tita también. Sí, porque tú tienes ideas brillantes, por eso te iluminas. Oye, mira que... saca los árboles, que mira que bonitos los han puesto, para los reyes. Ya, pero es que tú por la noche, por el día y por la tarde te iluminas, porque tienes... Gracias, gracias. Porque eres brillante. Gracias, tengo luz propia. Ay, no. ¡Una papelera! Mira lo que se hace, chicos. Saca la iluminación de la plaza. Hola, tita. Hola. Hola, chicos. Saca un plano de la plaza. Ah, y le paramos a sacar un del corazón de los tapones. La plaza. Del corazón solidario. Eso ya en otro vídeo. ¿En otro vídeo? Sí. Ahora dirigimos hasta la tienda de chuches. Vale, aquí a la derecha esto que es, es el bar de Pepi. Sí, es el bar de Pepi. Y ahora aquí, a la derecha, ¿qué tenemos? Un banco. Bueno, aparte de un banco, ¿esto qué es? Una iglesia. La iglesia del pueblo. Es la iglesia Nuestra Señora de la Estrella. A ver, enfoca. Nuestra Señora de la Estrella. Bueno, Loli. Mira que estamos en una clínica. Un pueblo maldito. ¡Uah! ¿Qué es tu sobrino? ¿Qué es tu sobrino? El pequeño de mi hermano. ¿Qué es tan hecho un hombre? Di hola, dile. ¿Loli salía? ¿Loli salía del pueblo? ¿Loli salía del pueblo? Vamos a hacerte famosa en YouTube. Muy bien, salió. La verdad, vamos a seguir sacando las cosas más importantes de nuestro pueblo. Estos contenedores en la basura. ¡Oh, Dios! ¿A qué le importa? ¿A qué le importa lo que ya digo? Bueno, entonces, lo cortamos aquí, sacamos la plaza de la chuche, la tienda de la chuche y cortamos. ¿Despide? Bueno, chicos, mañana hacemos una tercera parte de mi pueblo. ¡Adiós!